bienvenidos una vez más a las cinco de la semana las cinco notas más relevantes de la semana con todo lo relacionado a cine televisión videojuegos cómics gadgets y tendencias con todo lo más genial extraño y absurdo del vasto multiverso geek es la semana 29 del año y seguramente muchos de ustedes ya están preparando todo para las vacaciones ya sea las de salir a algún lado como lo llegamos a decir en el vídeo sobre las vacaciones de la sección memorias o quedarse en casa desquitar todas esas horas de escuela en un buen rato de gaming y maratones de series y películas no olvides tomarte un descanso después de un rato y pues esta semana ha pasado de todo pero no se diga más comenzamos con esta nota la de cajón sobre la compra de activision blizzard por parte de microsoft recordaremos que la semana pasada microsoft había ganado ante la ftc sobre que no había argumentos que pudieran afectar a playstation con esta adquisición y que la ftc apelaría además de tener hasta el 18 de julio para cerrar esta compra y todo parece a que microsoft y activision blizzard han hecho un nuevo acuerdo de compra ante el vencimiento de la fecha antes mencionada el cual será ahora hasta el próximo 18 de octubre durante este lapso de tres meses microsoft se encargará de atender los asuntos con la cma del reino unido así como otras instancias reguladoras en el continente europeo eso en palabras de brad smith presidente de microsoft como también recordaremos la cma había sido responsable del bloqueo de esta compra en el reino unido debido a las implicaciones en competitividad innovación así como el gaming en la nube por lo que tuvieron que llevar a resolver el caso a la comisión europea en bruselas por otra parte phil spencer directivo de xbox ha dicho mostrarse optimista al decir que podrán resolver dicho asunto en otra nota esta semana dio comienzo nada menos que la comic con 2023 en san diego el magno evento de cómics en todo el mundo y a diferencia de varias ediciones anteriores pues esta es sin actores obviamente por la huelga de actores y guionistas en hollywood esto ya no fue posible y es que ya muchos estábamos acostumbrados a ver en los paneles a diferentes estrellas de cine televisión y doblaje conviviendo con los fans pero bueno a pesar de todo la comic con comenzó bien y esperamos así siga hasta su final el próximo domingo en esta edición ya se han presentado varias cosas algunas que mencionamos ayer en los shorts como la serie de jen b y hora de aventura fiona y cake además de otras cosas como el nuevo póster de la segunda temporada de invisible el póster oficial de la casita del horror 34 de los simpson el juego de the walking dead betrayal para pc del cual habrá una beta cerrada el próximo 10 de agosto la película de borderlands cuyo estreno está estimado para el 9 de agosto del 2024 pokemon ultimate journeys que llegará próximamente a netflix también un clip de 20 minutos de la película de las tortugas ninja caos mutante y el anuncio de que nickelodeon ha adquirido los derechos de la serie animada de 1987 la cuarta temporada de la serie de harley queen y la presentación del ps 5 de edición especial de marvel's spider-man 2 así como un nuevo avance del juego que presenta a venom y un poco más de la historia en otra nota por fin se ha estrenado la película de barbie esta nueva cinta protagonizada por margot robbie y ryan gosling cinta que ha dado bastante de qué hablar ya sea por todos los memes que ha generado y sigue generando desde la asistencia al cine la vestimenta para ir a verla algunos otros temas de debate sobre si es una película apta para menores cabe destacar que en eeuu la cinta ha sido clasificada como pg-13 es decir que puede tener cosas que pueden no ser apropiadas para menores de 13 años aquí en méxico fue clasificada como b o sea no apta para menores de 12 o ver bajo orientación adulta y es que bueno desde los trailers pues hay ciertos chistes un poco subidos de tono que incluso podrían pues no entender digo no es lo mismo esta película que aquellas otras como barbie en el cascanueces o barbie feritopia pero bueno será decisión de cada quien si llevar o no a sus niños por otra parte aquí en méxico se ha reportado que tanto en las cadenas de cine como cinépolis y cinemex ha habido gente que ha comprado no una sino varias palomeras y vasos promocionales de la película para revenderlos a precios asquerosamente ridículos que van desde 450 hasta casi 3000 pesos cuando por ejemplo el combo de cinemex solo cuesta 339 pesos han reportado que incluso los mismos empleados de los cines se han llevado estos artículos para hacer su agosto y pues sabemos que hay gente que es coleccionista hasta de las cosas más mínimas pero pregúntate si realmente vale la pena pagar tanto por ello la verdad y un servidor recomienda no comprarles no importa que tan bonito esté la verdad eso es demasiado es un abuso pagar casi 10 veces el valor original es una reverenda y ahora la trágica historia pues las quedamos a deber lo de las palomeras de barbie pues si es terrible pero bueno no le compren a esos revendedores y pues ya es su costumbre para playstation que un tiempo después de que salió una nueva consola pues lanzan esa misma consola en una edición más delgada y ligera conocida popularmente como slim o pro como lo fue en el caso de ps4 y a casi tres años de lanzamiento del ps5 los rumores de una edición slim o pro de esta se han vuelto cada vez más fuertes sin embargo recientemente se han filtrado supuestos detalles de lo que sería esta nueva edición de acuerdo al reporte en kit gaming esta nueva versión de ps5 lleva el nombre clave de proyecto trinity y éste podría ser más poderoso que el actual ps5 entre algunas cosas mejoras en la tasa de fps así como garantizar la resolución 4k e incluso llegar al 8k el desarrollo de la consola habría comenzado desde el año pasado los estudios de desarrollo recibirían los kits de desarrollo para noviembre de este año y su lanzamiento pudiera ser para noviembre de 2024 pero bueno nada está confirmado todavía por lo que queda esperar a que surja información más clara u oficial por parte de sony y por último hoy 21 de julio se celebró nada menos que el día internacional del perro así es amigos existe un día dedicado a nuestros queridos amiguitos peludos de cuatro patas esta iniciativa que se dio desde el año 2004 como una forma de concientización a la gente sobre la importancia que tienen los perros al vivir entre nosotros y con nosotros pues cada vez es más común que en una casa haya una familia pareja o incluso persona que viva sola que pueda tener uno o más perros además de ello la organización mundial de la salud ha estimado que el 70 por ciento de los perros en el mundo no tiene un hogar algo que en muchas partes se ha convertido en un problema no sólo de salud pública sino de sobrepoblación de canes pero muy pocas personas que se hagan cargo de estas criaturas o de buscar reducir el problema de forma razonable además también existen perros al servicio de la gente desde perros policías bomberos rescatistas lazarillos o simplemente de compañía perros de distintas razas capaces de acoplarse a un hogar que sea capaz de darle un techo comida agua cobija y mucho amor y cuidado así como también campañas para evitar y denunciar el maltrato y abandono campañas para adoptar sin importar si es de raza o no e incluso la de adoptar perros de avanzada edad así que feliz día a nuestros lomitos y si tienes uno o más perritos en casa quiere los cuídalos mí malos de vez en cuando pero no hagas eso de humanizarlos o tratarlos como si fueran niños eso es una cosa muy fea y bueno amigos ha sido todo por ahora en las 5 de la semana este espacio tu espacio de información geek esperamos que estén comenzando muy bien sus vacaciones y este fin de semana lo disfruten ya sea yendo a ver la película de barbie o la de oppenheimer o la que sea es todo por mi parte yo soy alexis hasta pronto y y y y